Dije que no es fácil el camino, se requiere de mucha comprensión y seguimiento para que se sepa lo que se está haciendo en la lucha contra la corrupción en este hermano país. Por eso, mi exhortación final, cuidemos a la maxi, preservemos su tarea, pues en perspectiva podrá verse que su labor conduce objetivos y resultados claros contra la corrupción y la impunidad. Gracias. En Tegucigalpa, en Honduras, hemos escuchado muchas veces que la maxi es una esperanza para el país. Yo digo, en verdad, la esperanza es Honduras. El éxito de estos trabajos debe medirse en términos de la capacidad de las instituciones hondureñas para darle continuidad a las políticas y las prácticas necesarias para combatir de aquí en más, con efectividad, la corrupción y la impunidad en el país. Porque de eso se trata, que los hondureños desarrollemos la capacidad de las cosas bien por nosotros mismos.